La verdad que es desesperante lo que está pasando en la Argentina y que se tomen estas medidas de esta manera, ¿no? La verdad que es preocupante, muy preocupante. Ahora, a ver, en el caso suyo de su empresa, ¿puede pagar este bono o no? No, en el caso de las estaciones de servicios estamos en una situación realmente crítica, realmente crítica. Todos nuestros ingresos fueron al ritmo del aumento del precio de combustible que fue muy por detrás de la inflación que hemos tenido en la Argentina. Entonces, nuestros ingresos han ido a un ritmo, la inflación, los sueldos, nuestros gastos fueron a otro. Y esto nos está llevando a una situación realmente preocupante a todas las estaciones de servicio. Y a esto le tenemos que sumar esta medida del Gobierno Nacional de implementar un bono de 60 mil pesos para todos los empleados que, la verdad, que no podemos cumplirlo. Claro, porque acá me parece que, más allá de que el Gobierno anuncie que va a haber un beneficio en los aportes patronales y demás, se trata del problema de liquidez que tienen las empresas hoy por hoy. Totalmente, totalmente. El problema pasa por ahí hoy, principalmente. Y además, Silvia, ¿cómo le va? Buen día, Claudia Palacios. Buenos días, buenos días, Claudia. Además, cada vez que hay una reactualización de precios, porque ustedes han tenido el precio congelado de combustible, esto también hay que decirlo durante mucho tiempo, y bueno, ahora que se ha podido hacer esta reactualización, es imposible que no impacte eso en el consumo. O sea, ¿baja la cantidad de ventas o me equivoco? Tenemos que sumarle eso, de que cada vez que tenemos estos aumentos o esta inflación que tuvimos o esta devaluación que tuvimos apenas terminaron las elecciones, la verdad que impactó mucho en la gente. Sí es cierto que es un producto de primera necesidad y al final se termina consumiendo, pero se sintió el bajón y se sigue sintiendo el bajón en estos días en la venta de combustible. ¿Y eso a ustedes les obliga a tomar algunas decisiones con el tema personal? ¿Ya están viendo suspensiones horarias o el tema de restringir las horas extras? ¿Qué tipo de medidas los están obligando a tomar para seguir manteniendo la fuente de trabajo, pero evitar también eso que antes redundaba en un trabajador que podía cobrar horas extras u otro tipo de beneficio? Sí, sí, exactamente lo que has dicho. Me parece que ya llegamos al punto en donde las empresas, las estaciones de servicio, nos estamos empezando a ver obligados a tomar la medida que sea, porque no se puede continuar de esta manera, o suspensión, o algunas estaban pensando en cerrar en las horas nocturnas, porque en las horas nocturnas no cierran los números, tener un empleado para la cantidad de ventas que hay. Otras están pensando... La verdad que hay que empezar a ser ingenioso dentro de las estaciones de servicio para mantener nuestros establecimientos, porque ya hemos llegado al límite donde es imposible mantenerlo. Buen día, Silvia. Nos contaba, ¿no? Venimos hablando con el empresariado y la verdad que nos preocupa muchísimo la situación que tienen que atravesar, pero también quería preguntarle, en términos generales, ¿qué interpretación hace, no? De los últimos anuncios de las medidas que hizo el ministro de Nación. Yo creo que son netamente electorales, son para tapar un agujero, pero se desborda por todo lado, está tapando un agujerito y estamos todos por sucumbir con estas medidas. Me parece que no tienen... Hay muchas medidas que no entendemos. La verdad es que creo que la inflación no se maneja con un control de precio, la inflación no se maneja congelando a algunos rubros, la inflación no se maneja así. Y me parece que ya tiene demasiadas pruebas de que no se puede de esta manera y no veo que reaccione o que haga otra cosa. Y la verdad preocupa. Silvia, cuando usted se sienta en su escritorio y dice, bueno, mi planificación para mi empresa es la siguiente, ¿a cuántos días puede planificar o a cuántos meses puede planificar? Y ya hoy estamos a nada, no podemos planificar nada. Le juro que la verdad que asusta, le asusta porque en el caso del combustible, en donde los montos que se necesitan para que la rueda no deje de funcionar, porque digo los montos que se necesitan, porque diariamente necesitamos comprar a la petrolera por anticipado el producto. Si nosotros nos gastamos la plata para la compra del producto y la petrolera no nos manda el producto, nuestro único insumo deja de llegar y empezamos a tener quiebres de stock. Es muy finito, o sea, es cuestión de días nuestra planificación y cada vez asusta un poco más. La verdad que es preocupante. Cuando usted compra el combustible para su estación de servicio, ¿se paga por adelantado? Sí, sí, la petrolera no manda el producto si no tiene depositado en su cuenta corriente todo el efectivo. Yo puedo depositarle un cheque a la petrolera a que se cobre en el día, pero hasta que el cheque no esté acreditado, la petrolera no lo toma como crédito. Y la verdad es que eso preocupa mucho. Tenemos que tener en cuenta que las ventas en las estaciones de servicio, la mitad o un 40%, un 45% se hace con tarjeta de crédito, que no se acredite en el momento, que tiene los 15 días para acreditarse, y bueno, ese dinero nosotros no contamos hasta que no lo tenemos en la cuenta y se lo podemos transferirle a la petrolera. La verdad que es una situación muy crítica por la que estamos pasando. La verdad es que hacía, tengo más de 25 años de estacionera y creo que nunca pasé por esta circunstancia. No, tremendo. Y acá no es un problema de confianza, es un problema de precios. Es un problema de precios, es un problema de inflación. Me parece que esta inflación nos está matando a todos. Nos está matando absolutamente todo, al consumidor final, a todos nuestros clientes, a todo el comercio. Es muy difícil poner un precio, es muy difícil trabajar de esta manera. ¿Cómo cambiaron los hábitos de consumo de las personas que llegan a la estación de servicio o no cambiaron? Bueno, primeramente, los pagos, el medio de pago. El medio de pago cambió totalmente. Antes se manejaba muchísimo más efectivo de lo que se maneja hoy. La gente, evidentemente, se está financiando con tarjeta de crédito o, bueno, es mucho más popular el uso del medio electrónico. Y los hábitos, los hábitos no, los hábitos son más o menos los mismos. La gente dispone de una cierta cantidad de dinero. Entra a una estación de servicio y dice, dame 2.000, dame 3.000, dame 5.000. Y esos 2.000, 3.000 o 5.000 cada vez alcanzan para menos cantidad de producto. Ese es el promedio de venta. El promedio de venta es 2.000 por automovilista. Depende, claro, 2.000, 3.000 pesos por automovilista. Dice, bueno, dame 3.000, dame 5.000. Ya no hay quien venga y te diga, dame un tanque lleno. Esto ya no existe. Esto ya no existe.